Hey, bienvenidos a un episodio de Red Dead Redemption 2 Con Mr. Satan, justamente quería cepillar al caballo y no sé por qué que no nos deja Bueno, vamos a entrar a Amor Único y Verdadero, parte 2 Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? Call her for you. Hello, Arthur. He's so cute, eh? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's um... Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, uh, maybe you've been... You've been made a widow and come here looking for me, is that it? No. Ain't like that, Arthur. Ah. Okay. Listen, Arthur. I... I'm... my family. I need your help. You mean the family that always look down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money. My life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family. But it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. A long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Okay, let's help her. Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You're ready, Omi. You're ready, Omi. You're ready, Omi. I'll owe you. I think so. There are those that are enough. So let's do the favor of Marit. Bueno, está por cierto Aquí, vale ¿Qué es? Voy a poner ahí la información Coño, si quiere Vale, Mary Linton Mary Linton, que le ayudas Que le ayudes a rescatar a su hermano Jimmy De la sexta de los Kelonios Así que Vayamos, pero no me he fijado Si Pilla muy lejos, pues un poquito la verdad que sí Que pilla Lejos, así que igual voy a hacer un Un pequeñito Un pequeñito corte para Un poquito corte para que no se os haga Muy pesado el El recorrido No he recorrido ni este trozo de De vídeo Así que vayamos Hasta ahora Bueno, ahí estamos aquí Otra vez de vuelta Ya estamos prácticamente Como quien diría Al lado de la misión Bueno, bastante cerca De la misión Solo tenemos que subir Este trocito de cuesta Y prácticamente ya estamos En la misión de Mary Mary, Mary Creo que se pronuncia Vale, vamos a bajarnos el caballo Amor único y verdadero Parte 2 Paparazón seguro En serio En un barranco Justamente en el borde Tío, el tío que está De izquierda De la esquina Izquierda Me recuerda A Michael Michael De GTA 5 Y si más Te noté por qué hablar Por él Que tenés boca Y salve a hablar Líder Indeciso Indeciso Pone indeciso Y paciente Y lo hemos elegido Inciso Propósito Estupidez No sé ¿Safety? ¿Safety Mejor que si hablamos así Bien con ellos Si nos faltamos Respeto Si hablamos Como personas normales Sin faltar respeto Y eso Me imagino que Podemos hablar con ellos Tranquilamente Sin que ellos Nos ataquen Ni nada No te caigas Ni te frenes Ahora Caballo Que no Que ahora no nos podemos Ni 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 Frenar La verdad Por alguna bajedita Ni mierda Que si no Que Joder Tío Puto Caravana De mierda Coño Sube Puto Caballo Vamos Y nos dejará Atrás Puta Caravana De mierda Me con Putos Caravaneros O como cojones Se diga Que cojones Tienen que cruzar Hombre Ya que íbamos Justamente bien Y si tenían que Justamente cruzar Ahí Ahora hagámoslo Otra vez Coño Gira 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 Dami We got to do this The hard way To plop off Out of nowhere No que no me feo Otra vez De la malta caravana Vaya Telling you What you want to hear What the hell Do you know About it Arthur No No Que ahí es Para aquí A la izquierda Vale Dios Dios Dami Just hold up One minute I don't have to Answer to you Vamos, corre caballo, espero que nos llegue, espero que resistencia el caballo que tiene, que nos llegue hasta alcanzarle a Jamie, la verdad, para poder alcanzar, lleva por un poquito menos de la mitad de resistencia el caballo. Y al final nos dejará atrás, eh, que ya queda más o menos, un poquito de resistencia el caballo. Coño, pero que hace? Habéis visto lo que ha dicho el medito caballo? Y ya está a punto de cabarle la resistencia, eh. Ahora, justamente, se gastará el núcleo. Nada menos por aquí, ¿no? Sí, vale. No, 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 no. ¡Avá, Vá. Por favor, Arthur, I'm a man now, I've found something, a calling. You're just a kid, you're making a big mistake. They're not taking advice from you, you're an outlaw. You leave me alone, they're good people. no tengo que utilizar el lazo bien por mí el lazo mantén pulsado ligeramente el rollo pero no lo bien bueno que no lo hemos dado en el arma no en la mano ok ok ¿Qué? Ok, kid. ¿Estás un malo, Arthur? No. No sé. No sé mucho de esto. Pero lo que yo sé, no hay que mal en buscar mejor trabajo. Me he perdido, Arthur. ¿Estás y Mary luchando de uno de los demás? No, no. No, 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 no. No, 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 no. You are you mean devil talk or money? Oh, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Drangely Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well apparently. Chiron, man. Chironia, though? Really? Did you fall for that? They were very nice to me. They're decent. Sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father could tell me was, You won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father. Nice man. You won't be happy I saw you. Please send him my worst of dollars. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Um... Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love Apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. Alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. My father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and... What was his name? Hester? I say, yep. Still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you're reading the newspapers. So, are you two getting back together? I've told you. No. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. You told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. And you seem just the same. Here we are. Waiting inside. I'm going to go to Mary in the station. Okay. Wait. Let's go a little here and get back to the horse. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You're nervous about seeing her, aren't you? You're nervous about seeing her, aren't you? Let's go. Let's go. Let's go. Come home. Please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if he died in his bed. But I'll come home. For you. My boy. My sweet boy. Come on. For everybody. Thank you. Thank you. For everybody. For everything, and you, Arthur. And you. And you. I'm... you're... Oh, you'll never change. I know that. I just... I just... I just... I just feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god off the floor of myself once more. I don't know who I'm feeling offended by this. Somehow, I imagine I shall. No labor, único y verdadero, parte 2. Vale, ya va a Jaime, Jaime, Jimmy, eso, Jimmy, hasta Mary, Mary en dos minutos o menos. Que no justamente no he conseguido completar. Convence pacíficamente a los que lonios de que te dejen llevarte a Jimmy. Eso sí que está completado. Vale, a ver... Vale, a ver... A ver, la siguiente misión que... haremos... Creo que tenemos que llevar el dinero que... Bueno, que es verdad que haya que no morco todo dinero. Vale... La siguiente misión que vamos a hacer... Va a ser... No sé... Está aquí mismo en que... Era de... o sea, más... Esperamos, vamos a acercarnos un poco... O sea, Mateus... O sea... Necesita que le ayudes con una nueva oportunidad de negocio en el Rancho Emerald. Vale, por lo anterior sería... Ahora que me acabo de acordar... Que dije en el episodio anterior... Que justamente íbamos a hacer esto... La de robo en casas... La de... O... O... Potter... No, porte... Está en... Donde ven... Que vive... Hay una... Que vive en... Reis Lies... Dicen que tiene cosas... Que tienen cosas muy valiosas... Vale... La pena intentarlo... Así que... Vamos a hacerla... Que... No sé por qué no se nos... Eh... y la zona que justamente en el piso entero lo encontramos por donde creemos que podría estar pero por aquí creo no estaba aquí eso aquí creo que por alguna de estas tendrá que ser no vamos a dejarte aquí a ver porque no es que no marca de no hay fotos y fotos pero no pero puede cualquier caso no registro que no se nos marca la verdad es que no sé hasta allá pero antes de seguir quiero hacer que no coger esta de casa recompensa hacer una de las misiones de casa recompensa por examinar 25 dólares que nos dan en serio pero por lo menos conseguimos el dinero por hacer esto mira el 25 dólares la recompensa según se busca cartel de cultivo de él y a nes van el día nes van se pagará una para que se ponga un poco se pagará una recompensa de 25 dólares por la detención de él y a nes van suan creo que se punción a la que se busca por detenido de con y con juicidio dicha cantidad se pagará de inmediato a la entrega de la prisionera se busca viva para interrogar la conocida como la viuda negra se la ha visto por último en la zona de la zona de las cataratas de cumberland con un desconocido que puede que la esté manipulando toda la información y las solicitaciones ojo de no sabrar y las solicitudes de recompensa deberán dirigirse al 6 ese punto c punto malo y oficiales 6 de valentine guardar ese punto dicen que está dormiendo raro cerca de cumberland fall pero lo más que tengo un poco de santa que viene aquí dicen que no dormía en mi aso no, lo tengo localiza el y vale mejor que ahora no podemos guardar la partida porque estamos haciendo esta misión me imagino o si, si que podemos, vale pregunta esta bauta que está ahí, la señora, que lo hace? mrs. swan poor dear married the wrong man she thought she could kill him and inherit a fortune instead she got some debts and that bounty on her head this lady murderer the kind of thing happen much around here this is a cattle town there's three men to every woman and three women to every woman of the marian kind certain type of lady is drawn to this place indeed just leave this one on me don't get twitchy on him bring him in breathing we have to bring her alive we got enough crap around here from the last stop we have enough crap around here from the last stop and we can do this and we can pay the santa vez the recompense that we have for our head head that's only 217 dollars I think that's a good stuff that's a good stuff that's all you got this that's all that's all that's all that's all cual ahí ahora la verdad no también es de cazador o saqueadores o saqueador iba a decir de cazar recompensas mejor las hago cuando mejor las hago fuera de los capítulos la verdad creo que será muy pesado si también hago estas misiones de cazar recompensas dentro de los episodios y esto a ver hacia dónde íbamos hacia así vale ya me acuerdo sí 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 para hacer esto lo de las casas y por qué cojones no se nos ha quitado no sé por dónde está la barra y marcado vamos a igual hago un pequeñito corte la verdad para que por el viaje así que hasta ahora justamente acabo de matar a tres lobos de grabado justamente estaba no solo y cortamente con un lobo se me ha parecido de la opción de cocinarlo y cocinar al lobo que parece que nos podemos comer comer lobos y eso carne sin receta a ver no se no se no se no está aquí vale vamos a cogerlo antes de que se pudra ver ponía a despejar a ver despellejar igual en el vídeo se verá oscuro bastante escuro la verdad porque justamente ya de noche entonces no se si se nos volverá en el turrón o tenemos con el viaje despegas o desplomas a un animal también obtienes la carne del cadáver que no puedes cocinarla en una hoguera o comértela por retencer tus núcleos vale esto no sé si lo podrá se podrá ver lo podrá guardar se podrá jodernos hablar lo guardará el caballo en donde en el interior del caballo y que tengo que coger la otra piel el otro caballo carga vale me imagino que no así me imagino que sí hoy ya está empezando a llevar no sé si vamos a coger o le acoger el lobo es que lo vamos a llevar allá en el caballo a ver si se puede poner también esta piel encima de la otra la verdad es que lo dudo mucho por lo por intentarlo lo cargamos y estudia hoy lo podemos cargar así encima de la piel ahora pues ahí se queda y luego lo vendemos descansar junto al fuego y después vamos a dormir hasta que se haga de día no me acabo en el edad hasta las 4 de la mañana y quería dormir hasta las 10 que hay otra opción que era dormir hasta las 10 y quería dormir hasta las 10 justamente que mala suerte de verdad vale vamos a marcharse vamos a recoger mejor dicho desmontar el campamento bueno creo que lo que está haciendo aquí se mantendrá el cuerpo del lobo bastante bien pues espero la verdad porque todavía nos queda un trozo mojo para hasta llegar a una tienda y venderlo porque lo quiero vender para poder conseguir dinero la verdad así que todavía no hemos llegado a unas cadenas para poder robar esto en las casas lo de la casa así que cuando esté otra vez ya por ahí más o menos ya bastante cerca pues volveremos a estar juntos y que hasta ahora estamos ya aquí en donde hemos puesto el marcador pero me imagino que aquí no será igual puede ser igual será aquí puede ser a ver que vamos a quitar la marca y ponerla aquí que me tengo que va a ser ahí es un porapinte que acabamos de de ver aquí de la zona me imagino que aquí no será igual será aquí en este tipo de pobrecito espero que sea sinceramente vamos a entrar a ver a ver coger nadie raíz de la valeriana aumenta la experiencia de lilleacelle con su uso vale pero está el cajón nada vacío en serio no hay nada estamos con el seguro de coger eso en serio bueno así que ya hemos ido aquí para nada vamos a subir bueno esto es un como se dice un puesto de guardia puede ser que nombre vale vale nada vale pensaba que íbamos a poder salir por el hueco ese de ahí vale pero no bajar yo no quería subir oye así que nada aquí me parece que tampoco habrá nada así que marchemos no vamos a ver como vamos a correr por aquí vamos le cuesta bastante al cabo de subir este trozo la verdad le cuesta normal por la nieve que hay y todo y de la inclinación que tiene este trucito de subida bueno a ver si espero que sea en ese pobrecito que hemos visto en el mapa la familia esta para poder conseguir todo para poder conseguir frena no frena frena para poder conseguir el dinerito creo que mejor que vayamos que vayamos más o menos despacio frena 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 uy así así frena sí venga es que lo malo que de estas bajadas si tan como si tan inclinadas tan brutas tan duras que se gasta bueno gasta el cabello bueno se gasta la resistencia del caballo mejor dicho la verdad es que más nos vale bajar con cuidaditos y aparte si no nos queremos caer del cabello ni que el cabello se muera ni que nosotros nos muramos después haber conseguido llegar hasta aquí y haber conseguido el lobo y todo bueno el cuerpo del lobo que parece que aquí tampoco es porque está abandonado no tengo ni la menor idea de donde puede ser la verdad pues no queda aquí tío en esta zona no tengo ni idea vamos a ver otra vez esto a ver robos en casas cabaña waxon ah esta no es pues la otra esto chef porter es una extraña familia que bebe en grizzlies dice que tiene una casa unas cosas peor una cosa muy valiosa vale la pena intentarlo pero creo malo es que lo malo que no marca donde donde es es como si como si tu nuestro mismo tuvesemos que buscarlo sinceramente bueno a ver pues vamos a hacer alguna misión pues ya que estamos en esta es la misión que más cerca nos pilla la de Mika 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 a ver Luch te ha pedido que saques esa Mika Mika de la cárcel de Strauss pues probablemente nos pido dinero por ello no me no creo gastar dinero pues vamos a hacer esto que se recupera el episodio mejor igual no pues aquí dejo el episodio por hoy suscribiros dadse al like y compartid hasta la próxima T